Ay, por fin Me estás bromi... Paraguaydas Es más probable que tenga paraguaydas que no Buena, buena, buena ¿Cómo están? Aquí está Mark Y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio Del desafío super experto en Mario Maker 2 Y vamos a darle nueva partida E iniciamos con todo esto Como saben, el modo morado, el más difícil de todos Mario emprende un largo viaje, espero que sea así A ver, que la suerte nos acompañe Primer nivel 30 mariotes A ver, a ver, a ver ¿Túnel secreto? Espero que no sea un camino secreto, por favor ¿Puerta? Ok, dokie, dokie, entiendo Dele, Mark ¿Cómo? No hay bloque invisible Ok Interesante ¿Dios vidas? Puerta Ok ¿Lo ha hecho bien? ¡Ay, que soy! ¿Esa era? ¡Oh, no! ¡Ah! Fueguito sorpresa En serio ¡Fueguito sorpresa! ¡Fueguito sorpresa! ¡Bolas! Nivel superado Eh, puede haber terminado con traita Pero bueno Fueguito sorpresa Nivel superado GG ¡Eeeh! Nuevo récord Pero... ¡Ah! Camino innecesario Vamos por ese segundo nivel 29 mariotes Perdimos Mario en total Corto pre-intenso Individual Japonés 500 ¿Será una espirran de 500 segundos? Ah, bueno Me puede haber salvado Creo Pero bueno Se sintió raro Ese terrible salto ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No manche! Yo y los manchados Cuando no manche Curioso nivel ¡Oh! 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 Este hechicio ¡Efe! ¡Ah, no! ¡Uy! ¿Ese sí me da cosa? ¿Qué fue eso? ¡Ay, por idiota! ¡Ah, no! No te creo No te creo que se buggeó No te creo que se buggeó ¡Es un buen cheese! ¡Es muy buen cheese! ¡Es solamente salto! ¡Es solo salto! ¡Sin giro! ¡Solo salto! No es así entonces No es así ¿Qué? ¿Entonces cómo es? ¿Ese salto? El salto está chistoso, amigos El salto está chistoso Lo único que puedo comentar ¿Por qué le pusiste un OneWay? ¿Por qué? ¿Por qué le pusiste un OneWay? No Lo hice muy antes Lo hice muy antes Lo hice muy antes Dos mil años más tarde ¡Ay, por fin! Me estás bromi... No te lo creo Tenía que ser japonés, ¿cierto? Tenía que ser japonés Clásico de japonés, ¿no? Clásico Tengo que olvidarte al final ¡Ay, la salvé! ¡Ni! Flor Planta Clásico de japonés ¡Ay, la salvé! ¡Ay, la salvé! ¡Ay, la salvé! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡La salvé! ¡Ay! ¡No sé cómo la salvé, pero vámonos! ¿Tubería? He superado ¡Ay! ¡Dios! ¡Sigue ese Mario, GG! ¡Dios mío! Siguiente En la tubería al final Si me tocó lío feo, pero bueno Tercer nivel Solo ataques de Mario Banzai Bill Bonanza 2 Los nombres, Dios mío A ver No ven las flechas A ver, ¿es un camino? Curioso Ojo No entendí esa parte A ver, esta parte entiendo como es Me gusta que sea un caminito así Lo rime Guap Uff, uff Guap Eh, está buenísimo el nivel Está difícil Uff, uff Nice Ojo Nooo Casi lo hago perfecto Dime que caigo en la tubería para reiniciar No, no puedo Uy, qué buena Dios, esa parte estuvo buenísima No, no voy a llegar Hace mal el movimiento Está buenísimo el nivel Buenísimo Buenísimo, buenísimo Está curioso como está hecho Me encanta Ay, casi se me olvida Casi Nivel superado Nivel superado Buenísimo Buenísimo el nivel Buenísimo, amigo Excelente 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 Sellazo genial Muy buen nivel Buenísimo Pero buenísimo Let's go Puedo por ese cuarto nivel Solo nueve Mario No importa haber perdido mucho Mario ahí Estuvo bueno Bull Race to Gak Clásico contra el lock Hay que correr del fantasmita O no Uy Lento Ok Lento, ok 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 No Ay, no No Déjeme pasar Vámonos ¿Tubería antes de que me pegue eso? Vámonos Let's go Está bueno, bueno Pasado a la primera Para mí es más un experto que súper experto Parecía un pequeño bonus Quizá habría hecho lo faltaba más rápido Pero bueno, 12 Marios, GG Vámonos Bonito nivel, loco Pues nada más Nivel número 5 12 Marios Avanzamos A ver, Sky Pipeline Ay, no Desafíos, desafíos Desafíos Estos son comemorios, ¿cierto? Ay, hijo de tu madre Ok Me sirvió para investigar un poquito más Ser un nivel God Ay, me choqué ¿Está bueno? Está buenísimo Ah No llegó Espérate tantito Deja que suba la tortuga Deja de arruinar Marios Dale, Mark Dale, Mark Ay, no le pego ¿Es aguantar ahí? Ay Que me cuesta calcularlo Ay, lo intenté Lo intenté Lo intenté Ay Ese girito Este girito Lo arruinó todo Ay, Dios Tal vez una forma más rápida Hacer eso Que cuando me quedo pensando En un lugar Es donde pierdo Hay que hacerlo A la rápida Uy Uy La puerta troll, la puerta troll La puerta troll Casi lo consigue Siete Marios, bonito nivel Y avanzamos GG Buen nivel, loco Ok Sexto nivel Y si fuera Mario Maker 1 sería el último Igual llegar con siete Marios al último nivel en Mario Maker 1 Era un dolor de cabeza Pero bueno A ver que toca Recuerda que ya no tienes desafío Paragueidas Es más probable que tenga paragueidas que no A ver Bien 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 Un maldito bloque invisible Creo que esto sirve de algo Nada que hacerle Algo me dice que vas a perder aquí Yo por ser pájaro malagüero Pero algo me dice eso Bien Bien, bien, bien Última vida F Vamos a perder en el nivel más feo ¿Cierto? Ni ganas van a dar de pasarlo Porque es un nivel Feo Pero bueno Fin de la partida Vamos a ver el porcentaje de los niveles El primer nivel tiene un 1.91 El segundo que jugamos Tiene 99% imposible Yes Curioso El de los Bansai también 99% imposible Estaba buenísimo Me encantó Este Está más o menos fácil Me lo pasé la primera 3% Este nivel 3% me sorprende Estaba complicadito igual Y por último Este nivel Que Está a punto de ser 99% imposible ¿Por qué? ¡Pasémoslo! Se ve nivel largo Creo que lo random Es que lo hace difícil ¿Cierto? Bien Quería investigar Dije por si acaso Por si las moscas Vamos ¿Puerta? ¿Puerta? ¿Qué es esto? ¿De verdad tengo que derrotar a Bowser así? Qué pereza, ¿no? ¡Ay! ¡Qué pereza! No, esta parte es la más perezosa de todo el nivel Definitivamente Mucho, mucho más tarde Ahora por fin Vámonos No confío en ti Bien superado Era eso nomás Y es casi 99% imposible Creo que el factor random Afecta demasiado A los porcentajes Pero bueno Nivel superado Es un nivel La verdad Si merece un asino No está bueno para nada No hay diseño No sé Es como que pusieron Cosas random y ya Para super experto Yo creo que el asino Se lo merece ¿No hay alguna etiqueta De poner así como Random? No sé Me voy a poner disparo Porque hay que disparar los caparazones Y individual Para que no aparezca en un multijugador Bueno Con eso terminamos el día de hoy GG Bueno nada más amiguitos míos Espero que se les haya pasado espectacular el día de hoy Casi es como si hubiéramos pasado un super experto del Mario Maker 1 Casi Nos faltó solamente el último nivel Que si estaba me La verdad estaba me No te voy a mentir Para mi es muy me Pero bueno Estuvo divertido Estuvieron god los niveles Tocaron varios niveles 99% imposible Así que como siempre Para mis suscriptores Si van hasta acá Que valen esos dedos Te tratemos de llegar a 500 likes Y si eres nuevo Y es primera vez que me ves Pues amigo Te invito a suscribirte Subo Mario Maker Todos los santos días Así que eso Nos vemos mañana en un nuevo videito Se me cuidan todos Y adiós ¡Gracias!